Y por cierto, a partir de su enclave estratégico entre dos ríos con intenso flujo de barcazas, es que esta mafia se instala en el departamento de Ñeembucú. En el siguiente informe, nuestro compañero Freddy Valenzuela nos explica cómo funciona esta red del lucrativo negocio de ordeño y venta de combustible robado. El departamento de Ñeembucú es frontera con tres provincias de la Argentina, Formosa, Chaco y Corrientes, y tiene costas con los dos principales ríos de nuestro país. El tránsito de embarcaciones se da activamente sobre el río Paraná y más aún sobre el río Paraguay. De los tantos buques y remolques, es de donde los combustibleros se surten de diésel marino, que luego es vendido en algunas estaciones de servicio en Ñeembucú y Misiones. Existen varios carteles que se dedican al ordeño de combustible en Ñeembucú. Algunos puntos que pudimos identificar sobre el río Paraguay operan desde Villa Oliva, Villa Franca, casi toda la costa de Emburicá, la capital Pilar, Humaitá y Paso de Patria. Ya sobre el río Paraná están varios otros puertos clandestinos que se encuentran en Paso de Patria, General Díaz, Itacorá, Villa Albín y finalmente Laureles. En todos estos puntos existen infinidades de puertos clandestinos a los que se llega por angostos y sinuosos caminos de tierra que terminan en la mayoría de las veces en riachos. Desde estos ocultos lugares salen las embarcaciones que recibirán el combustible que los propios capitanes y su tripulación entregarán a los ordeñadores. Ese carburante es el resultado del ahorro que hicieron los capitanes al regular la marcha de los motores de las embarcaciones y las paradas que realizan a lo largo de su viaje. Víctor Sotelo es un ex combustiblero que años atrás estuvo en el negocio del ordeñe de combustible. Cuando intentó volver al negocio atentaron contra su vida. En el estado de los motores de los motores de los motores de la marcha, elige de las cadenas a las trampas de las que iniciaron en el país, elige de la policía a las cuales son los motores que realizan a las trampas, en cuera oíla barco oíla 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 completo oíla a veces a veces oíla una hora una hora oíla 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 por teléfono por teléfono sino a través de la prefectura oíla 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 del esquema también participan políticos y fiscales de la zona un camión de 23.000 cargamos de la oíla 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 i oíla 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 colaterales de la inseguridad y ante la falta de oportunidades la fuerza joven del departamento es empleada en el negocio del tráfico de combustibles y drogas